Ludmila, Luz, Valentina, Andrea, etc., aparecieron en las redes sociales como contactos de Scioli, Masa, El Fit, De Narváez, La UCR, Proyecto Sur, Macri, o sea, aparecieron en todo tipo de sectores políticos y de sectores empresariales mediático-políticos, vale decir que son feministas de derecha. Y después, lógicamente, Biondini creó el sector mujer porque hay un sector del nazismo que está dedicado a la mirada de género. Por ejemplo, cuando se asesina hombres y mujeres judías, Biondini, que dice que Hitler era un buen tipo, creó una mirada de género. Por eso está, en bandera vecinal, está la mirada de género. Y Aldo Rico también va a crear los Carapintada, sector de género. Luis Abelardo Pati también, una picana con sector de género. Bueno, evidentemente, hay tantos feminismos como conveniencias políticas, ¿no? Barrio Nuevo ahora es feminista, tiene una mirada intervencionista de género. Es todo un éxito el feminismo.